Derlis, ganador indiscutido de Jingo Paraguay. Luego de varios meses de pruebas, Derlis Chamorro, un referente local del hip hop paraguayo, ganó la increíble suma de 50 millones, premio estipulado por la producción Jingo, y el factor Jingo, que representa los valores intrínsecos de la competencia sana, lo llevó su hermano, Don David Chamorro. Felicidades a ambos. Salud.